Abre sus puertas, RENSA Solar en Punta Cana. Si has pensado en bajar los costos de tu factura eléctrica, ahora es el momento. Diseñamos el sistema de paneles solares a la medida de tus necesidades. Y tenemos sistemas para cero inyección conectado a la red, aislado con baterías, sin baterías. Somos distribuidores de las mejores marcas de paneles solares, incluso la distribución exclusiva del sistema Tesla Powerwall. Si tú necesitas ahorro para tu negocio, entra ahora mismo a RENSA.CANA.COM y con mucho gusto yo mismo recibo tu solicitud. Servimos toda la República Dominicana. RENSA.CANA.COM Deja que el sol pague por ti. Bienvenidos a esta emisión de la Antinoti Editorial correspondiente al sábado 3 de noviembre del año 2023. Amigos, miren, tengo que admitirlo. A mí me duele mucho en el alma tener que hablar del tema que tenemos para esta semana. Es como que, bueno, yo no sé ni cómo entrarle a este tema, porque no es fácil. Usted sabe lo que es saber que la descomposición social ha llegado a un punto en nuestro país de tanto peligro que hasta los niños se están agrediendo unos con otros. Agrediendo, no jugando, no manoplazo, agrediendo. Y traemos esto a colación a propósito del reciente caso ocurrido en el Distrito Municipal de Guayabal, eso es en la provincia de Santiago, donde un niño de nueve años fue torturado, torturado, por menores de edad que no llegan ni a 13 años. O sea, señores, con solo cuatro años de diferencia. Y sí, es bochornoso, doloroso, o no sé ni cómo llamarle a este hecho, pero lo más triste es saber que esos mismos niños compartieron lo ocurrido en redes sociales. Entonces, señores, esto es delicadísimo porque deja el descubierto que hay menores de edad suelto en banda, pero suelto en banda. No digas que tú estás solo, no, suelto en banda a lo que coja mi bon. Entonces, la pregunta que yo me hago es dónde estaban los padres de esos muchachitos para permitirles tantas libertades en el uso de la tecnología. ¿Dónde estaban cuando sucedió esto en la casa de uno de ellos? Porque al parecer, están por su cuenta tanto los que cometieron este atropello como la víctima. Usted sabe lo que es eso. Esos cuatro menores agarraron a ese niño de nueve añitos, lo amarraron, lo golpearon, lo insultaron con palabras obscenas, se burlaron de él al punto que hubo que llevarlo a un centro médico a curarlo físicamente y que a decir la verdad, señores, tal vez eso no ha sido o no fue la peor parte o la más afectada de este evento porque lo que dejará sin duda el daño mayor y por muchos años será el trauma psicológico ocasionado por este tipo de agresión a ese muchacho. Y los otros también porque se le crea una... A veces hacemos tanto las cosas que se nos va creando como un hábito y a lo mejor a usted y a mí vemos un cadáver y nos va hasta, como dicen por ahí, tariquito, como decían en Santiago. Pero a una persona que trabaja en una morgue ve un cadáver y bueno, un cadáver. Se desensibiliza. Entonces, es lamentable que esto se dé en edades en las que se supone estos muchachos, coño, estén jugando, estudiando, compartiendo entre ellos, haciendo amigos. Y de verdad que, coño, es que tengo que repetirlo. Esto me ha llegado a lo más profundo de mi corazón y me aterra saber qué es lo próximo, qué va a pasar ahora. Sin exagerar, señores, todos hemos visto cómo hemos ido perdiendo a nuestros jóvenes. Entonces, muchos hoy en día no quieren estudiar. Otros están siguiendo patrones equivocados y no faltan los que andan delinquiendo. Muchas veces sin que los padres se den cuenta de que tienen en su casa a delincuentes tapados. Como decía Freddy Verasgoico, que crían delincuentes, coño, que salen de que para la universidad o para el trabajo y nunca, nunca llegan porque solo usan esto como excusa para salir a cometer fechorías. Y presten mucha atención. Esto no solo sucede en las familias de que de escasos recursos del país. No, porque hay casos de muchachos y muchachas que son de familias acomodadas que están en lo mismo y no podemos echarle la culpa a esto o aquello. No, la culpa es de la permisividad, de la flojera con que algunos se están criando los hijos. Ojo, y no estamos hablando de darle golpe. No, hablamos de disciplina, de respeto, de costumbre, de supervisión, de confianza, de amor. son esos los valores que a la larga después de tantos años son los que se necesitan para entregar a la sociedad a gente de bien, gente que sirva. Y fíjense algo, así como culpables pueden ser los padres, culpable también es el sistema blandito que tenemos hoy en día para castigar los malos actos. Porque si toleramos un hecho no tan grave, las cosas entonces van creciendo y cuando venimos a darnos cuenta ya son monstruos los que vamos criando. Entonces, queriendo o sin querer, hemos ido perdiendo nuestra juventud en República Dominicana. Entonces, coño, mis queridos, mis amigos, mis compatriotas, ciudadanos, hermanos, vamos a dejar que se pierda también la niñez de este país. Porque ese reciente caso que sucedió ahí en Santiago nos dice que tenemos que despertar como sociedad, que hay que prestar atención al seno familiar, que las autoridades tienen que ponerse los pantalones y deben asumir su compromiso con nuestros niños y niñas. No es justo que a estas alturas cuando se supone que haya más padres y madres conscientes de lo que es ser padre, se le tenga que decir que los niños no se gobiernan, que se protegen, que no se pierden de vista en un mundo tan desalmado como el que vivimos. A los hijos se les supervisa y se les supervisa con amor, se les conduce por el camino correcto de la vida, no por la vía de la violencia, de los desacatos, de los desenfrenos que están cometiendo muchos adultos. Y por eso siempre me he quejado porque yo no tengo nada en contra de los urbanos, de la música, de esto, yo lo que tengo, yo lo que estoy es en contra que en esos barrios tú te metes y tú ves niños de 4, 5, 8, 10, 12, 15 años oyendo la jodida música que es para adultos, yo la consumo, tú buscas ahora mismo mi Spotify y yo tengo ahí el 37, 30, 37 y la otra y la pervesa pero yo soy un adulto de 46 años, yo sé discernir y saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y qué es lo que tú oyes o compartes con adultos y no con niños. Entonces, ese es el ejemplo que le estamos dejando a la juventud, a los chamaquitos de 3, 4, 5 años. Por eso es que yo estoy totalmente de acuerdo que en los barrios cuando un colmadón de eso ponga las canciones esas que hay que dicen de todo y ven mámamelo y ven esto y ven lo otro que lo prohíban y lo metan preso. Ahora, usted en su carro, usted hace lo que le dé su maldita gana. Usted en su casa, usted sube la música y explote los oídos, que le sangre los oídos. Esto da ganas de llorar, tener que decirle a los padres qué hacer para que sus niños no sean abusados, maltratados y a veces, bueno, ya ustedes saben, hasta violados porque en las mismas escuelas se pelea de a duro en este país y todo es porque hoy en día gracias a la permisibilidad y a los derechos a los que a los muchachos no se les puede ahora votar del colegio, a mí me votaron, a mí me votaron por un chivo que yo saqué un día con doña Lali que todavía lo recuerdo. Me dieron una tremenda vota y jamás en mi vida se me ocurrió saco un chivo. Doña Laura, venga a buscar a su hijo en quinto, doña Lali, que tanto la quiero y a todos mis profesores que fueron excelentes profesores, venga a buscar a su hijo. ¿Y qué pasó? Me acuerdo, me acuerdo coño, el jalón de oreja que me dio mi mamá alante de todos mis amigos y me llevó a la casa y cuando llegamos a la casa me sentó y me dijo que sea la última vez que tú hagas eso y cuando mi mamá decía eso, ¡ay coño! Entonces hoy en día no, no se le puede hacer nada a esos muchachos en el colegio porque es así. Y entonces los derechos de los que no agreden, de los que no abusan ni maltratan, que están viendo todo eso y están presentes en todo eso, no valen esos derechos. Y miren, en cuanto a las autoridades como siempre, dicen, no, vamos a investigar y ahí se queda todo. En este país no hay un régimen de consecuencias para los responsables de estos actos, que no precisamente son los niños, no, los niños son una esponja y están aprendiendo todo lo que está a su alrededor. Padre, tío, vecino, vecina, el frente, el colmado, por donde anda. Pero yo digo que es a los padres que hay que meter preso, como en este caso, preso. Usted sabe, señores, lo que es a los padres de los victimarios. Coño, es fuerte. Pero es así que debemos llamarle. Los llamaron del Ministerio Público para conocer su parecer y sabiendo que esos muchachos están solos en la casa de uno de ellos y que los otros también estaban como chivos sin ley, básicamente, no los dejaron detenido, aunque sea, coño, para darle un suto y que aprendan a cuidar a su muchacho. Porque eso es lo que hay que hacer. Usted deja solo un muchacho de cuatro, cinco, siete, ocho, diez años en la casa. Ya después de los doce, de los trece, tú lo vas pensando y cuidado. Pero usted deja un muchacho solo cinco horas, ocho horas en una casa y que no, déjalo allá que después que él sale del colegio se queda en la casa. para eso, coño, lo meto. Pero no, 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 los mandan de nuevo para su casa y le dicen que estén atentos, que lo van a llamar de nuevo. Coño, déjenlo ahí hasta que se resuelva todo, para que aprendan. Los mandan porque tienen que ir a cuidar a sus muchachos. ¿Qué cuido del diablo? Coño, si quedó demostrado que esos muchachos no tienen doliente y que de seguir así pueden ser, coño, una amenaza hasta para sus propios padres. Fue mucho tiempo que se tomaron para hacerle al niño todo eso y por si fuera poco hasta grabar y subir ese video de la gracia que le están haciendo a redes sociales. Como dicen por ahí, estamos en los finales. Señores, está demostrado que un niño por debajo de los 15, 16 años se vuelve adicto a la maldita redes sociales del diablo y me tengo que referir así. Ustedes saben que esto es redes sociales, todo esto, pero coño, lo usamos con cierta responsabilidad. Pero un niño de 10 años, 8 años, no les entreguen un celular, no les abran un Instagram, no le abran un maldito TikTok. esperen a que ese niño se desarrolle por lo menos a comenzar a discernir qué es lo correcto y qué no. Y sea un papá, coño, responsable y enseñe. Porque es vergonzoso citar las cifras que ofrece el resumen estadístico de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual revela que en el país, en el periodo de enero a marzo de este año 2023, se registraron 1,353 denuncias de casos penales que involucran a niños y los casos más frecuentes fueron a tienda, delitos contra la persona, por violar la ley 5088, por delitos contra la propiedad, por delitos de alta tecnología, muchachito, jóvenes. Esta vaina es fuerte, lo que está pasando en este país, el país que más se desarrolla, el país que más crece, la economía, que más, qué sé yo qué, y nos estamos decalabrando, coño, como sociedad. Decalabrando. Tú llegas a la casa de cualquiera hoy y están bailando un maldito dembow que es para adultos, no tengo nada en contra de la maldita música, pero es para adultos. Y no, tampoco digo que ese es el problema, no, pero es parte, es el ejemplo. Porque cuando yo crecía, yo estaba en vaina, en McDonald's, had a farm, y vaina, y esa mierda, aprendiendo de número y vaina, hoy no, y le ponen, ven, da golpe de barriga. Esto es fuerte, esto es muy fuerte, es una alerta roja lo que presenta este informe. Es para que las autoridades se pongan los pantalones, porque es que las autoridades también no saben, o sea, es que hemos nombrado a las personas incorrectas por décadas, no estoy hablando de gobierno ahora mismo. Estoy ahora mismo pensando y generando ideas y es que tenemos años en esto. Entonces, que se aprieten bien los pantalones, que pongan las personas correctas, porque por lo visto andan sin ellos con los pantalones para responder a estos hechos. aunque seamos apenas una isla en el medio del mar Caribe, estamos conectados con el mundo. Nuestros niños y jóvenes pueden ver lo que ocurre en todas las partes en cuestión de segundo con un celular. Hay un acceso a la información rápida, inmediata, y eso tiene muchísimas consecuencias, sobre todo en una población poco educada que no sabe y que se ha acostumbrado a que no hay un régimen de consecuencias. Porque ese es el problema, que aquí tú haces lo que te dé tu maldita gana. Nuestras escuelas y nuestros maestros no están ni siquiera en la capacidad de responder a las necesidades de los muchachos. Estoy hablando en general, hay algunos que sí, hay algunos que son maestros excelentes, profesores, pero hay muchos que están enganchados. Pero además, el exceso de información que estamos recibiendo en el día de hoy, si no es bien administrado, trae problemas. Porque eso que en muchos países, por ejemplo, en los colegios, se ha implementado materia como la gestión del conocimiento de manejo de la información. Pero aquí en República Dominicana ni los mismos maestros saben lo que es eso. Ahí salió el reporte el otro día. Entonces, ¿cómo vamos a controlar nosotros? A una niñez y una juventud que tienen acceso a absolutamente todo fácil. ¿Eh? Que ya se sabe que toda esa laptop y toda esa mierda que repartió el gobierno el otro día, eso se hackea. A mí me enseñaron una tableta el otro día y tú puedes acceder a lo que tú quieras, pornografía, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Entonces, si los maestros no saben, lo vamos a hacer con un maestro o una maestra que ni siquiera sabe manejar una computadora. O sea, el mundo, mis amigos, mis compañeros, está evolucionando y no necesariamente para bien o para mal. Es una evolución y nosotros no estamos, los dominicanos, en capacidad de adaptarnos. parece que no. Invertimos un 4% de un PIB en educación y no sabemos en qué coño se va a gastar ese dinero porque los resultados son deprimentes. Deprimentes. Búsquese ahí la escala PISA para que usted vea dónde estamos los dominicanos. Abajo. Y todos los cuartos. En planteles. En internet ahora para las escuelas. ¿Qué es esto? Necesitamos. Yo recuerdo que cuando comenzó a salir el internet, eso fue en el 91, 92, que yo me conectaba con un amigo en Santiago. Nos conectábamos a un bulletin board con un módem y lo único que podíamos acceder ahí era páginas de Yahoo, hoteles y no sé qué. Y cuando yo me mudé a Boston en el año 94 y fui al college allá, en la escuela no había internet. O sea, en el college no había internet. Había internet en un salón de cómputos. Yo abogo porque hagan eso aquí en este país. Que incluso le pongan de esos bloqueadores de señal y vaina. Y que le quiten todo lo celular y todo lo IP y toda la vaina. porque es que necesitamos leyes que obliguen a los padres a cuidar de sus hijos y un sistema escolar que apoye la salud mental, que trabaje con las familias, que supla las necesidades de los niños en temas extracurriculares para mantenerlos fuera de las calles. Señor, ¿ustedes no se han fijado que ¿y dónde están todas las canchas de vaquebol, las canchas de voleibol? ¿Dónde está la educación física que uno hacía antes en todo? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la clase de moral y cívica en todo, en el currículum de toda escuela de este país? No hay excusa ni peros que valgan para justificar que no se le ponga atención a nuestros niños y jóvenes. Tenemos un ministerio de educación, un ministerio de juventud, un ministerio de cultura y nuestros niños después de las 12 señores tan bueno, calle sin supervisión porque no hay programas en las escuelas suficientes que mantengan a los muchachos ocupados y aprendiendo. Algunos los hacen pero no todos. Entonces yo entiendo que debemos tomar medidas fuertes, contundentes con este caso porque sabrá Dios los muchos otros hechos que se han cometido y que por no, bueno, porque no fueron compartidos en redes no se conocen. Entonces vamos a defender a nuestros niños. No permitamos que así como la juventud que se está perdiendo ellos sean la próxima víctima de la violencia y los antivalores que arropan ya este país. Hasta aquí esta edición de El Antinótico correspondiente al sábado 4 de noviembre del año 2023. Soy Sergio Carlos y a nombre de todo el equipo de El Antinoti de Vitebre.